No llames la atención y sigues provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme y para enamorarme Y vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento miles cosas Has dejado acá que todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos Y deja la ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En mi Y era un agujero de tu corazón Todo está presente Que la libertad lo juro no la quiero Si estoy contigo Déjame dar vuestro amor A todo tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!